¿Está grabando? Mira, os voy a contar lo que acaba de suceder porque es flipante. Estaba yo a punto de grabar el show de Kume de hoy y de repente ha sonado el portero y han preguntado por mí y les ha abierto y han subido, ha subido un hombre vestido normal, me ha dado un paquete y se ha ido corriendo. Y nada, ya cerra la puerta y el paquete es este, ¿vale? Y bueno, pone el mal, es contagioso, ártico y después pone el logo del canal Cosmo. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es abrir el paquete porque esta gente de Cosmo suele mandar cosas muy raras y chulas a la vez. Voy a ver aquí, voy a ver si puedo cambiar. Vamos a cambiar esto. ¿Cómo puedo cambiar yo ahora la cámara? No la puedo cambiar. Bueno, da igual, vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Dicen que en este ángulo adelgaza. Vamos a abrir esto, a ver qué es lo que hay. Está un poco enganchado. Espera, espera. ¿Qué cojones? Dios, me da miedito, ¿eh? Vamos a ver, aquí hay un mono de seguridad en polipropileno. Tipos de riesgo, líquidos y polvos. Peligrosos o tóxicos, virus o bacterias. Radiación. Esta prenda de protección es un mono indicado para las aplicaciones por riesgo de contaminación por patógenos externos. Me han mandado un mono de seguridad. Y... Esto. Tengo miedo. Han encontrado el virus en Laponia, Finlandia. 10.000 kilómetros cuadrados de pura naturaleza. Han aumentado las probabilidades de que se propague en masa. El virus es como un rastro. Policía. Si le seguimos la pista, suelte el arma. Descubriremos todos sus movimientos. Es una situación de emergencia. Dentro de seis meses, no quedará continente libre de infecciones. Fin de la partida. Ártico. Nueva serie. Estreno el lunes 18 de marzo en Cosmopolitan. ¡Mierda, mierda! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡Salís todos corriendo! ¡Corriendo de aquí! ¡No! 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 ¡No!